Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, Pamela. Buenas noches. El día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos invitada a la doctora Pamela Ibarra de la O. Ella es ortopedista, es ortopedista. Además de ser ortopedista, hizo la especialidad en oncología ortopedia. Ella es de Gómez Palacio Durango, el Norti, y vive en la Ciudad de México, es casada con otro ortopedista. Ella estudió en la Universidad Juárez del Estado de Durango y después vino a hacer ortopedia aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y después hizo la alta especialidad en el Instituto de Rehabilitación en Oncología Ortopédica. Correcto. Ella trabaja en el IMSS desde hace cuatro años por el área de ortopedia y además tiene su consultorio médico privado, ¿no? Y entre otras cosas que vamos a platicar. Entre otras cosas que vamos a platicar. Ella tiene hobbies, ¿no? Cuéntanos tus hobbies. Bienvenida y cuéntanos tus hobbies. Mil gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación aquí a Vicky a este proyecto que me parece fenomenal. Y justamente cuando estábamos platicando un poquito de la planeación de esto, me hiciste pensar y me hiciste retomar cosas en las que hace tiempo no pensaba. Porque creo que al final la vida te va llevando por caminos muy diversos y vas modificando tu estilo de vida. Y recordé que había un par de cosas que eran mis hobbies de siempre y me fascinaban como bailar, era uno de ellos. Yo era una persona que yo creo que desde los 15 años me fascinaba esto del antro. Siempre he sido una persona muy chiquita. Ahorita me ven así a la altura más o menos de Vic, pero tengo como tres cojines abajo. Entonces, soy muy pequeñita. Mido como unos 56, una cosa así. Entonces, me metí a contrabando a los antros. Me fascinaba bailar. Cada fin de semana prácticamente lo hacía. Cantar igual. Ya lo viste alguna vez en alguna reunión social que hemos tenido ahí con el karaoke. Yo creo que esos son como los hobbies que más disfruto. Actualmente ya me he frascado mucho más en una vida más tranquila, un poco más sedentaria. Desafortunadamente tengo que reconocer que soy muy sedentaria. Y me fascinan sobre todo las series policiacas. Mucho sobre todo esto del análisis conductual y el estudio del comportamiento humano y qué lleva a una persona a desarrollar tal o cual, llámese perversión, enfermedad. Creo, y al final volvemos al ámbito médico, que todas esas cosas están muy relacionadas con química cerebral que aún desconocemos. Creo que por ahí va a haber un futuro impresionante en la investigación. Y me fascina mucho. O sea, todo eso de, hay un par de series sobre todo Criminal Minds, que fue súper popular incluso en toda Latinoamérica. Y Mindhunter, que desafortunadamente después de tres temporadas ya no, de dos temporadas ya no hubo una tercera, porque salía, era muy caro el costo de producción. Pero me encantaría ver una tercera temporada. Me fascina el análisis de todas las perversiones de la mente de la gente. Yo creo que soy un poco también pervertida por ahí. Muy bien. Ese es mi hobby principal actualmente. Pero bailar y cantar eran como los principales, lo que más me llamaba. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pamela, como ya lo dijimos en un principio, es ortopedista. Y para las nuevas generaciones, Pamela, que una mujer llegue a ortopedia ya es un poquito más normal. Así es. En las generaciones en las que nosotros estuvimos en la residencia no era tan normal. Ya. ¿No? Y más siendo este pocket, ¿no? Mi, 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 exacto. Entonces, el hecho de haber hecho ortopedia en las generaciones en las cuales nos tocó a nosotros estar en la residencia, pues es loable, ¿no? Porque estar en el instituto no es cualquier cosa, ¿no? Y posteriormente haber aplicado y haber quedado en alta especialidad en oncología ortopédica, en 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 una en una especialidad troncal y luego de alta donde es hasta hace hasta hace tiempo, no no mucho tiempo, era 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 de machos, ¿no? Era de 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 alpas, ¿no? Exacto. Eh quisiera yo saber cuál fue uno, cuál fue la 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 razón o las razones por las cuales tú decidiste hacer ortopedia por ahí del internado, ¿recuerdo? Sí, sí. Y después, ¿por qué el instituto de 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 rehabilitación? Ay, esa es una historia bellísima, o que bueno, a mí me 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 fascina contarla. El internado fue una de las mejores experiencias de mi vida, si no es que sin demeritar el día de mi boda con mi marido, la mejor. Ese año de internado, el el materializar todo lo que estudias durante cinco años en la carrera, el ponerle ahora sí que una cara, un una parte del cuerpo, algo tangible a todo lo que está en los libros. Un nombre. Un nombre, exacto. Todo eso para mí fue mágico, o sea, fue el darle totalmente el sentido de toda la inversión que había hecho en esfuerzo, en tiempo, en noches de no dormir, en etcétera, etcétera. Entonces, ese justo ese parte aguas en el internado fue para mí fenomenal. Y justamente la primera experiencia, la verdad, no fue muy agradable, tengo que admitirlo, pero como todo buen patológico de la mente, la borré de mi cerebro, mi primera experiencia fue medicina interna. Medicina interna fue un servicio para mí crudísimo y con todo respeto a mis colegas internistas. La verdad es que se requiere también mucho temple y pantalones para estar ahí, porque al final muchos de nosotros nos formamos en salud pública. Entonces, en este tipo de hospitales te enfrentas mucho a pacientes que aunque tú tengas todas las ganas y llegues con todo el entusiasmo, te voy a hacer y les voy a ayudar y voy a cambiar aquí y acá, la actitud del paciente no es la mejor. Un paciente diabético, hipertenso, cardiópata, con miles de factores de riesgo que no está dispuesto a cambiar para mejorar su calidad de vida, eso me rompió el espíritu. En alguna de mis guardias, la primera o la segunda, no recuerdo cuál, estaba súper despierta, 3 de la mañana, haciendo ingresos a lo a lo bruto, así, llorando, así, lágrimas corriendo en mi cara porque decía, ¿qué demonios estoy haciendo aquí sin comer, sin dormir? Haciendo ingresos de entrevistas que estoy vaciando en el expediente de gente que no quiere cambiar, de gente que no quiere modificar su realidad para mejorar, ¿qué sentido tiene hacer esto? Esa fue como mi primer choque de impresión. Pero, mes y medio después, paso, doy vuelta a la página y llego a cirugía. Ahí fue un ámbito totalmente diferente, al fin, cirujanos, quirúrgicos, y ahí es cuando descubres que podemos no saber mucho, podemos no ser gente de ciencia, pero resolvemos en el momento. Entonces, la cirugía es muy resolutiva. Ahí la gente llegaba con un problema y se iba con el problema resuelto. Eso me cambió la vida. Y de mis rotaciones en cirugía, fue ortopedia. Entonces, al momento de, me acuerdo perfecto, uno de los maestros, los mejores cirujanos que había ahí, me acuerdo, el generalísimo, porque su formación era militar, el Dr. Vera, ay, perdón, ya dije el nombre. Saludos. Pero, exacto, espero que esté muy bien. Un crack. Fractura de clavícula, abre una disección hermosa, todo muy limpio. Me enseña los fragmentos de la fractura del hueso, blanco, hermoso, sano. No sabes, fue para mí un crush inmediato. Así, amor a primera vista. De aquí soy. De aquí soy. Después de esa rotación en cirugía, no volvía a dejar el quirófano. No importaba dónde yo estuviera rotando en el internado, si era pediatría, me decían la Houdini, la Houdini. Porque si estaba en una especialidad no quirúrgica, yo acababa rapidísimo todos mis pendientes y me desaparecía para ir al quirófano. Cuando estaba en los servicios de apoyo, siempre apoyaba a los compañeros de cirugía. Y siempre había alguien que no le gustaba. El internista que, no, guaca, a la quirófano. Y yo sirviendo, amigo, no te preocupes, yo entro aquí. Tú vete a hacer notas y ciencia, yo me voy al quirófano. Entonces, siempre supe que por ahí era lo que me llamaba y una vez que lo conocí, jamás lo dejé ir. Jamás me despegué. Decidiste hacer una especialidad quirúrgica, ortopedia. Ortopedia. 100% resolutiva. Hiciste tú nacional, lo pasaste. ¿Por qué el instituto? Justo. Obviamente, cuando uno se enfrasca en este mundo, o no sé si a ti te pase, porque creo que tenemos un background un poquito parecido o similar. Yo soy hija de una hermosísima ama de casa, súper devota de su hogar, que siempre nos demostró amor y cariño a través de todo lo que hacía en la casa. Y un hombre súper trabajador, que la gran mayoría de su vida fue un obrero. Entonces, yo no tenía una idea de nada, de lo que era estudiar, de lo que era ir a una universidad. O sea, nunca tuve nadie como que me guiara en qué seguía y a dónde vamos y qué vamos a hacer. Entonces, cuando ya pues paso el examen justo de ingreso a la universidad, entro a cabo, igual presento un examen nacional de residencias. La verdad es que eso fue también como un choque fuerte porque tenía mucho miedo, porque muchos de mis compañeros pudieron acceder a hacer cursos de preparación que en aquel momento pues tenían costos que en ese momento en mi familia no se podía dar el grupo de pagar. Entonces, dije bueno, pues vamos a ver de qué se trata, porque tú preguntabas y no, el examen súper difícil, el más complicado de mi vida y otras personas, piece of cake, no pasa nada, está súper fácil. Pues dije bueno, ¿a quién le hago caso? Dijimos bueno, vamos a presentarlo, vamos a ver de qué se trata, vamos con todo lo que traemos, a ver qué sale. Y pum, lo paso. Dije, oh my god, ¿y ahora qué? Entonces, le digo eso mucho a mis alumnos porque ahora doy clases en cursos de ese tipo. Entonces, les digo, el pasar es el primer paso, lo que viene es más difícil. Hay momentos que son tan estresantes que dices, demonios, tal vez estaría mejor si no hubiera pasado. Porque te dicen, tienes un lugar asegurado, ¿y ahora qué? Entonces, ante mi desconocimiento, mi ignorancia de todo ese proceso y todo, y sobre todo el mundo del ortopedio, o sea, mi mundo del ortopedio era chiquitito, era mi rancho y mis maestros de ahí, de mi población ahí de provincia. Entonces, me acerqué con uno de mis maestros de la facultad, un maestro que tenía unas clases sumamente didácticas, muy objetivas, muy resumidas, que se veía mucho, que gozaba lo que hacía. Entonces, me acerqué con él y le dije, Doc, ¿qué hago? Tengo mi carta de aceptación, pasé el examen nacional, ¿qué sigue? Y me dice, ¿tienes miedo de irte fuera? ¿Tienes miedo de dejar el rancho? Porque en mi rancho hay una sede, en la comarca lagunera está un hospital, una UMAE, una unidad médica de alta especialidad del IMSS, que tiene sede de ortopedia. Y yo ya había visto un poco de esa ortopedia y esa ortopedia no me gustó. Ese tipo de, más ortopedia era trauma, era fracturas y de guerra. Y dije, no me encanta. La manera en la que he visto que se protocolizan, que se tratan los pacientes. Dije, no creo que sea lo que necesito a manera de formación. Entonces, dije, no quiero quedarme aquí. Le dije, solo sé una cosa y no quiero quedarme aquí. Entonces, si no tienes miedo de irte sola afuera, le dije, sin problema. Y los pongo un poquito en contexto en eso de, no tienes miedo de irte sola, porque fue la etapa en la que había más violencia en nuestro país. Justo fue cuando empezó la guerra contra el narco, cuando toda la parte de la frontera se militarizó. Entonces, su servidora vivía en la comarca lagunera, que es un poquito, es norte, pero no es el norte como tal, no es la frontera norte. Entonces, mucha de esa violencia migró hacia nuestros estados, nuestras ciudades. Entonces, era un momento muy complicado. Y me dice, no tienes miedo. Le digo, no tengo miedo. Me voy a donde usted me diga que es el mejor lugar para formarme. Y él me dijo, no hay otra opción, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ve, preséntate, haz tu proceso. Me dio una carta de recomendación que le agradezco infinitamente. Yo creo que eso fue un parteaguas para abrirme las puertas del Instituto de Rehabilitación. Fui a mi entrevista, creo yo, me fue muy bien, me desarrollé segura, platiqué un poquito de lo que hice en el internado, ahí en la parte de trauma y ortopedia. Y, pues, me compraron y me aceptaron. Y aquí me quedé en el... ¿Cómo fue la residencia de ortopedia en el instituto? Como mujer, como foránea, ¿no? Porque muchas veces la gente que venimos de fuera no sabemos nos enfrentar. Pensamos que todo es color de rosa y pensamos que me va a ir muy padre porque mi maestro me dijo que me va a ir padre. Y de repente te enfrentas a una realidad muy diferente, ¿no? Te enfrentas a una manera de pensar, de hacer, de actuar, de responder muy diferente a la gente de afuera, ¿no? O sea, tienes que cuidar hasta lo que dices, cómo lo dices, cómo ves, ¿no? Cuéntame eso. Te tienes que cuidar en todo momento y de todo. Simplemente la ciudad. O sea, al final hay gente a la que le molesta que le llamemos provincia, lo que no es la Ciudad de México, pero la verdad es que somos provincianos. Cuando tú ves la cantidad de gente que se mueve aquí en el transporte público, en una vialidad, es inmensa. Uno no está preparado para muchas de esas cosas. Entonces, afortunadamente, tuve un padre y una madre que siempre me empoderaron mucho. Siempre me hicieron sentir muy segura de mí misma. Pero también eso fue muy de la mano a cuidarme. O sea, siempre estar a las vivas de y esto acá, y esto allá. Y, por ejemplo, cuida lo que bebes y que nadie se acerca a tu bebida y que siempre sean cosas cerradas. O sea, siempre me desarrollé en un entorno de siento yo mucha... A la defensiva. Exacto. Muy a las vivas y de siempre estar pendiente. O sea, de nunca bajar la guardia. Y creo que eso me ayudó mucho acá. Cuando llego a la residencia, efectivamente, es un mundo en general, la ortopedia y la traumatología, sobre todo porque hay gente que dice eso. Yo soy traumatólogo, no soy ortopedista. Hay un poco de diferencia. La traumatología es como la parte justo aguda, fracturas, esguinces, luxaciones, todo lo que es traumático, literal. Y la ortopedia es todo más como un poquito crónico, enfermedades de nacimiento, congénitas, cosas que son un poquito más de estudio, biomecánica. Sí son cosas diferentes. Al final nos formamos para dominar las dos. Pero bueno, la trauma por sí sola era como de gente engorilada, así gigantesca. Yo tengo maestros enormes, robustos, peludos, literal. Un simio le viene... Le viene corto a algunos de mis maestros. Entonces, pues yo vengo a romper con todo eso. Yo soy muy pequeñita, soy muy finita. Les digo, mido como unos cincuenta y tantos. Soy muy delgada de complexión. Bueno, ahorita ya he agarrado un poquito de más esponjosidad, pero siempre he sido muy fina. Entonces, la verdad es que sí venía a romper como ese paradigma del ortopedista, del traumatólogo. Y llego a un hospital donde creo que les estoy hablando mucho desde un punto de privilegio, como esa gran palabra que ahora usamos mucho. Porque es un hospital que es un Instituto Nacional de Salud. Los Institutos Nacionales de Salud se cuecen un poquito aparte de toda la salud pública. ¿Por qué? Porque tienen más presupuesto, les dan presupuesto para investigación. Cuando yo llegué ahí nos dijeron, a lo mejor en los hospitales públicos han visto otra cosa, pero aquí priorizamos primero la investigación. Después de eso, su enseñanza. Y al final, el asistencialismo a los pacientes. Y afortunadamente yo me desarrollé en una etapa en la que eso era posible. No había una demanda tan inmensa de pacientes en el hospital, porque era un hospital relativamente nuevo. Tenía pocos años de abrir sus puertas, no tenía una demanda tan grande, no era tan conocido, pero a pesar de eso tenía gente sumamente hábil. Mis maestros eran la gente que estaba en la escena ortopédica del país, y no solo del país, en algunos foros internacionales. De donde se generaba la información, artículos, o sea, gente que de verdad estaba innovando y haciendo cosas nuevas y publicándolas para que el resto se enterara, era ahí. Entonces era el mejor lugar para estar en ese momento. Entonces, en base a eso, era gente de mucha educación, de mucho respeto. Claro, como en todos lados, las manchitas o el negrito del frijol o del arroz. Pero la verdad es que era un sitio sumamente respetuoso, donde afortunadamente mi generación somos seis mujeres. Las seis terminamos, casi todas, si mal no recuerdo, es que todas tenemos una alta especialidad. Entonces, la verdad es que hubo un ambiente muy propicio para que una mujer se desarrollara. Obviamente esta es mi historia. Hay historias de terror en otros hospitales donde sí suele haber ambientes sumamente misóginos, de mucha discriminación, de obviamente testosterona por doquier, pero en el Instituto de Rehabilitación no. Es un lugar, literal les digo, secuese aparte, una educación muy respetuosa, el ambiente muy educado entre compañeros, entre maestros, un lugar bonito de trabajar, comías riquísimo, tenías cubierto siempre. O sea, todo fenomenal. Yo no hay cosa que te pueda hablar mal de la formación en mi hospital. La verdad es que entraña a ver. Ok. Llegas a la alta especialidad y ahí sí te encuentras cosas así de, hey, hey, ¿qué pasó? A ver. Ahí sí hubo algunas cosas como que sí me golpearon con un poquito de realidad porque al final, digo, salud pública y sí hay algunos recursos que son escasos y mucho de eso iba de la mano con que al final el hacer institutos nacionales separando especialidades sí te limita un poco porque al final tenemos que tomar en cuenta que un paciente, sobre todo con enfermedades complejas, es un paciente, es un todo. O sea, mi paciente no es el hueso, mi paciente tiene pulmones, tiene cerebro, es un niño, tiene necesidades especiales. Entonces, no podíamos como solo tratar la parte ortopédica y la oncológica sin tratar todo ese entorno y ahí era donde se volvía complicado. Nuestro hospital era muy bueno o es muy bueno en cosas justo ortopédicas y trauma, pero en todo lo demás, por ejemplo, la quimio, la radioterapia, todas esas eran cosas que nuestro servicio o mi alta especialidad necesitaba y el hospital carecía de ellas. Entonces, tenías que solicitar apoyo de otros hospitales o la gente que estaba ahí lo hacía de manera muy pobre o muy limitada porque no había los recursos completos para llevar un control de eso. Entonces, ahí fue un crudo despertar de darte cuenta que podías o debías ofrecerle más a los pacientes y no lo podías hacer por la limitación de recurso humano, físico, infraestructura. Entonces, sí fue un golpe de realidad bien fuerte esas primeras semanas, sobre todo meses en el alta especialidad. Muy bien. Hay altas especialidades, hay especialidades que tienen una excelente formación y una excelente... Tú entras a la especialidad y dices, voy a tener una muy buena proyección y voy a hacer muchas cosas, pero en realidad creo que el área de oncología ortopédica es un área desperdiciada, ¿no? Tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Porque se desconoce, de inicio se puede llegar a desconocer que existe, ¿no? Y dos, no hay los recursos o no hay el hecho de que... La gente desconoce si hay de este tipo de tumores, ¿no? De este tipo de tumores malignos. Entonces, cuéntame, porque debe ser un poquito frustrante el hecho de decir, yo hice una alta especialidad súper necesaria, muy resolutiva y está desperdiciada. Cuéntanos esa... Está muy desconocida, justamente. Y qué bueno que tocaste ese tema porque la verdad hasta... Me voy a emocionar inmensamente porque justo estoy empezando una campaña de marketing digital porque es lo de hoy, las redes, la difusión por medios digitales es como más estamos llegando a las personas. Puede ser una localidad súper remota que no tenga agua, pero tiene red, tiene wifi, tiene internet y todo el mundo tiene un teléfono a la mano con algún tipo de red social. Entonces... Y es gratis, además, con la renta, ¿no? Exacto. Entonces, es una herramienta que en la actualidad todos manejamos y justamente a partir de ahí me estoy tomando de eso porque, en efecto, la oncología ortopédica puede ser una cosa tan básica y sencilla como les digo mucho a mis pacientes, como una mancha que encontraron en mi hueso por un estudio que me hicieron por otro motivo. O sea, tú, no sé, tú como cirujano general tienes un paciente con dolor abdominal, le haces una radiografía de abdomen donde sale una parte de la pelvis y pum, ahí aparece una lesión. Una lesión que el paciente no tenía idea que tenía, que nunca jamás le ha dado molestias, que quién sabe cuánto tiempo haya estado ahí en él, pero ya la detectaste. Entonces, luego llega con gente que no conoce este tipo de lesiones y les plantean tratamientos exorbitantes, les hacen mil estudios, incluso muy invasivos. Estamos hablando hasta de medicina nuclear, donde te meten por la vena un radioisótopo y entras a un tomógrafo cuando ni siquiera eran necesarios. Cuando desde una radiografía simple te podías dar cuenta que era una lesión totalmente benigna, sintomática, un hallazgo sin importancia que encontraron por otro motivo y que al paciente le pudiste haber dicho, no pasa nada, es un lunar en tu hueso, vete a vivir tu vida y hacerlo todo normal. Hasta algo tan grave como un sarcoma, que es un cáncer, sobre todo en el hueso, me pasa mucho. Adolescentes, con dolor y dolor y dolor y sí fue, no sé, tras una construcción. Es que está creciendo. Dolor de crecimiento o una tendinitis y cuando los exploras traen una bola gigantesca, tendinitis mis polainas. ¿Por qué no le tomaste una radiografía de 300 pérez en un similar y te diste cuenta que traía una lesión? Algunas veces me llevan aún con la radiografía y aún con la radiografía no se dan cuenta que estaba en lesión. Entonces siempre le digo a mis alumnos, cuando uno o dos médicos ya revisaron y trataron a un paciente y te llega a ti después de un tratamiento fallido, no es que el anterior a ti sea tarado y no supo qué hacer. Ya le dio lo básico para lo que a todos nos empezaron a formar, a pensar. Porque siempre cuando alguien nos dice, ok, algo te duele, hay un mecanismo de lesión o es una inflamación, es una tendinitis, es algo sencillo. Pero si ya le diste uno o dos desinflamatorios, un medicamento para dolor fuerte y no se le quita, piensa diferente. Ahí dale vuelta a la página, ¿no? Entonces eso es lo que está muy desconocido, tanto en médicos como en pacientes. Y la tercera, este cara de esta justamente disyuntiva con ortopedia oncológica, gente que detecta esas patologías, incluso especialistas de ortopedia y traumatología, que las detectan y sin saber meten mano. Hacen biopsias, hacen tratamientos muchas veces inadecuados, incompletos, no indicados. Y eso nos está rompiendo mucho o a mí en en específico, en especialidad, me está rompiendo mucho porque el paciente está quedándose con gente que no debería tratarse y generando una desconfianza al final. Porque si el tratamiento no es bueno, si la evolución no es buena, luego anda como judío errante batallando. Y se generaliza, ¿no? Además, ¿no? Y es muy triste que la gente no aprenda a respetar. De los tumores siempre digo, todo el mundo cree que sabe de tumores, hasta que se da cuenta que no sabe de tumores. Porque mete en mano y todo, al final mucho de esto es un interés económico que perseguimos porque al final es nuestro medio de vida, no lo podemos negar. Pero yo creo que se vuelve un poquito mercenario el asunto cuando no aceptas tus limitaciones. Entonces, eso es lo que más preocupa a la ortopedia oncológica. Y justo lo que estoy tratando de cambiar justamente mediante los medios digitales, de informar un poquito más, de decirte, ok, tienes este tipo de patología, ven y escucha la voz de alguien que a lo mejor no te va a dar las perlas de la virgen, pero sí, o sí, tal vez, y te va a enseñar un poquito lo que tienes con un poco más de experiencia de alguien que no vive de esto. Y a lo mejor te cambia la perspectiva y te quedas conmigo y te das cuenta. Porque siempre cuando platicas con alguien, tú te das cuenta si sabe de lo que está hablando o no. Entonces, yo creo que eso es básico. El ganarse la confianza de la gente a través de lo que de verdad eres, creo que es básico. Y de la sinceridad, ¿no? Exacto. De ser honesto. Algo que afortunadamente me ha caracterizado en estos años y espero que así siga por toda la vida, es que no me mueve un interés económico. Y sin malinterpretar, claro que quiero mejorar mi calidad de vida y claro que quiero ser mejor cada vez en cuanto a vivir bien, pero no es lo que mueve mi práctica. Y eso me enorgullece infinitamente. Hablando de eso. Hablando de eso, de los temas económicos, nosotros tenemos en este programa varias secciones ya preestablecidas, ¿no? Y una de las secciones preestablecidas es no todo es medicina. Así es. No, no todo es medicina. Lo platicábamos en el capítulo anterior con el doctor José Carlos, que es el panoplástico, y tocábamos el tema de que nosotros, nuestras manos, nuestros ojos, tienen fecha de caducidad. Y nuestro parámetro, dependiendo de cómo nos cuidemos, es o muy corto o mediano, pero normalmente ya cuando lo quieres prolongar tú, ya no es tan bueno, ¿no? Ya no es tan eficaz. Exacto. Entonces, en el punto este de no todo es medicina, tratamos de que también nuestros invitados tengan algunas inquietudes fuera de la medicina. Sí. Y es muy, muchas veces nosotros mismos, y lo estábamos platicando hace ratito antes del programa, pensamos, ah, lo que estoy haciendo, pues medio está funcionando o no funciona. Ahí va. Pero ya te aventaste. Claro. ¿No? Eres parte del 1% que ya se aventó. No. Cuéntanos, experiencias no médicas remuneradas. Remuneradas. Pues justamente, la verdad es que es muy chiquito ese ámbito de mi vida y apenas está en pañales. Todavía. Todavía. Y la verdad es que tengo que confesar que me está costando mucho porque es un negocio del que no sé nada y eso es de lo que me he estado dando cuenta, que para tú sobresalir en algo, tienes que saber, tienes que estudiar, tienes que hacer la tarea. Y todo eso consume una gran parte de tu vida y de tu tiempo. Entonces, me enfrasqué con uno, con mi socio, en realidad somos un par de familias, mi marido y yo y él y su esposa, y nos aventamos a poner una cafetería en una torre de consultorios. Entonces dijimos, bueno, por aquí estamos pegados todavía un poco en el ámbito médico, pero bueno, pusimos un espacio donde hay una cafetería y damos básicamente servicio de café a la gente que habita y se mueve por ahí en la torre de consultorios. Y es complejo, es complejo. Uno, cuando inicia un negocio, es todo romántico y dice, ay, claro, voy a empezar y me va a ir súper bien. Y voy a tener sucursal. Ajá, y voy a estar, hola, sí, visitando y saludando a mis clientes. No es así. La realidad es totalmente diferente. Hay que dedicarle tiempo, hay que estudiar, hay que saber, hay que buscar precios, proveedores, la contabilidad y mil cosas. No tienes idea de lo que hemos detallado ahora con la parte personal, la parte... La rotación. La gente. Es bien difícil encontrar. Primero, alguien con experiencia. Alguien con experiencia que te sirva, que esté dispuesto como a ponerse la camiseta contigo de no ganar mucho porque vas empezando, porque obviamente ahorita no hay ganancias de nada, ¿no? Pero que tenga el compromiso y la seriedad. No tienes idea. A la hora de hacer entrevistas, justamente me pasó hace unos meses que estábamos justamente en este proceso de búsqueda. Y publiqué un anuncio en las redes. Sí, claro, todo el mundo te contesta y te pregunta. Y muchos interesados y dándoles la dirección y confirmando así, dame tu nombre, tu teléfono, te llamo. Le estoy hablando para mañana la entrevista para el servicio de barista, tatatata. No sé, te voy a decir que confirmé como 10 personas. ¿Sabes cuántas aparecieron en la entrevista? Una. Después de que todas, un día antes, horas antes, por teléfono formalmente dándome su número, me confirmaron una apareció. Fue una decepción impresionante de la falta de seriedad y compromiso de la gente. Esta como nueva ola de esconderte tras una foto que puede ser falsa o no, de una red social, un nombre que puede ser el tuyo o no. Y no tener la seriedad de si te digo que voy a ir a tal hora y tú dedicas una parte de tu tiempo a eso y yo no vaya, me rompió el corazón inmensamente. Fue súper triste. Entonces es una de las tantas vicisitudes del negocio con las que uno tiene que lidiar, además de, pues, no conocer cómo llevar una contabilidad, dónde buscar proveedores, qué cosa es más barata, qué no. Y entonces estamos ahí en el estira y a floje de decir, ¿está funcionando esto? ¿En verdad está siendo un negocio, una ganancia? ¿O solo está como consumiendo más de mi tiempo que yo podría dedicarme a otra cosa? En este caso, yo. Porque yo soy mi negocio, yo soy mi inversión, al menos en esta parte de mi vida, es a lo que más me estoy dedicando. Muy bien. Y me está costando trabajo, tengo que admitirlo. Paciencia, paciencia. Me falta paciencia. Paciencia, es algo muy importante que estamos platicando. Paciencia y tú lo dijiste, estudio, ¿no? Sí. Me voy a meter en un ámbito empresarial y es que bueno que tocas ese tema, porque los médicos creemos que sabemos hacer negocios y no. No, no, no. Sabemos operar, sabemos ver pacientes. Yo me he pedido claro desde el día uno. Sabemos movernos en nuestra microsfera, que es muy pequeña. Y entre más vas avanzando en la especialidad, en la especialidad, pues son 30, 40, 50 oncólogos ortopedistas. Entonces, cuando tú dices, ah, pues yo soy chucha cuerera y todo me sale bien y le sea todo, y te llega ese golpe de realidad de no, no, la vida es diferente, el negocio es diferente. Pero bueno, se trata de paciencia y creo que ustedes ya hicieron, como te lo dije hace ratito, ¿no? Ya se aventaron. Salir de la zona de confort. Ahora hay que aguantar, ¿no? Aguantar y estudiar, ¿no? Estudiar que no todo es medicina, ¿no? Exacto, buscar estrategias para hacer que las cosas funcionen. Otro de los, otro de los, de los, de las, este es un tema bien, 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 bien bonito porque ha causado mucha controversia, la amistad entre médicos, ¿no? Se dice, y varios de los invitados nos han dicho, el peor, el, 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 el peor enemigo del médico es otro médico. Y podría ser cierto, pero, varios nos han dicho, pero, mis, 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 mi familia escogida, mis mejores amigos son médicos. Claro, así es. ¿Cuál es la diferencia? Cuéntanos. No, totalmente de acuerdo porque son las dos caras de la moneda. Yo, de la ortopedia, he encontrado las mejores fases de mi vida. Simplemente porque en la residencia encontré al amor de mi vida, mi marido, con el que llevo felizmente casada casi 10 años. Entonces, eso, obviamente me ha dado una estabilidad económica para vivir como quiero o como he planteado mi vida y desde el principio fue mi plan. Y me ha dado algunas personas que se han quedado desde el momento uno que son ahora los amigos más entrañables, con los que no importa qué, no importa cuándo, no importa en qué momento, yo sé que puedo hablar y puedo recurrir a ellos y ahí están. Y ahí están. Y no importa si te peleas, si te des chonga, si tienes diferencias de opinión sobre un caso, si yo lo operaría así, si yo lo operaría así. Tenemos una confianza tan amplia que nos lo podemos decir de frente. No, es que no manches, ya sí, ya sea, ya sea. Y las peleas más encarnizadas y las discusiones más acaloradas son con ellos. Pero son personas que han estado ahí desde el día uno de la residencia y otros incluso desde antes. Y son las personas, como dices, la familia elegida y que sé que siempre van a estar ahí. Entonces, esa parte te la da la convivencia al final, creo yo, de conocerte en tus momentos más vulnerables, más feos. Y de quedarse ahí. Sí, los que no le enseñarías a nadie, así, del mal aliento de la mañana, del mal genio de no haber dormido todo el día. De tener hambre. De llorar porque todo te salió mal, así, del peor día de tu vida. Y esa gente estuvo ahí y al final del día, vámonos por una chela. Necesitas relajarte. Tienes hambre, te traje algo. Exacto, pena, sí. Justo una de ellas, la doctora Lamedina, el día de mi boda, los nervios, el estrés de que todo salga bien y querer tener todo bajo control, porque al final obsesivos, compulsivos, ¿no? Y llega la hora de que me están haciendo el peinado, porque además entre el estrés del peinado se me olvida el tocado del velo y eso. Entonces le digo, lánzate, por favor, ponela a la casa y tráemelo. Pues llega no solo con el tocado y el velo, y ten una chela, pero tómatela ya, porque no te aguanto de lo estresada que estás y necesito que te relajes para que disfrutes esto. Entonces, fenomenal. O sea, es esa gente que te conoce a ese grado, que puede incluso en algún momento conocerte mejor que tú mismo. Lo que necesitas en ese momento. En ese momento. Entonces, las mejores experiencias de amistad en mi vida, en la parte médica y ortopédica en específico, incluso oncológica, tengo personas muy entrañables que pueden estar al otro lado del mundo, pero también están aquí, pues es fenomenal. Y sí, la otra cara de la moneda es esa competencia desleal y ese dicho de que el peor enemigo de un médico puede ser otro médico. Y la verdad es algo que te voy a ser muy honesta, me genera una disyuntiva, sobre todo ética. ¿Por qué? Porque una parte nos debemos a nosotros y cuidarnos las espaldas y tratar de no hablar mal de otro, y eso muchos de nuestros maestros nos lo han enseñado, y creo que es una muy buena cultura. Porque el que yo hable mal de un tercero va a hablar más mal de mí que de ese tercero. Yo creo que el paciente así lo percibe. Entonces, el no hablar mal de alguien creo que está bien en ese sentido. Pero, ¿qué hay cuando esas malas decisiones y esos malos tratamientos y ese mal camino por donde llevó un tercero al paciente de verdad me están afectando su pronóstico de vida? Y eso me pasa mucho en la oncología. El que alguien haya tenido el hambre, las ganas o la soberbia de hacer simplemente una biopsia que puede arruinar todo el pronóstico de un paciente, ¿qué haces? ¿Le dices? ¿No le dices? Si el paciente además te está incisivamente preguntando directamente, como decimos en mi rancho, derecha a la flecha, te está preguntando, ¿me hicieron mal esto? ¿Es producto de esto? ¿Dónde está también la línea delgadita en la ética de decir, tengo que decirle la verdad a este paciente? ¿O me callo y omito y protejo al que sé que hizo mal? Entonces creo que es una decisión muy difícil en la que en muchas situaciones estamos muy, muy, pues no sé, divididos, pero creo que al final lo debemos de manejar con la mayor gracia posible y educación, pero la verdad es que si algo me ha enseñado la vida es que tienes que ser leal a ti mismo, a lo que piensas, a tu educación y una gran parte de eso para mí es ser leal a mis pacientes. Entonces sí los cuido mucho, la verdad es que lo que quiero transmitir al final es que esa persona entienda que si no sabes, no puedes, no sabes cómo dar el seguimiento, no te quedes ahí, suelta al paciente. Pide ayuda. Pide ayuda. Aquí estamos. Yo siempre a mis alumnos y en todas las conferencias que doy, siempre pongo mi correo, mi WhatsApp, mi QR, pregunta, manda un mensaje, siempre hay alguien que puede saber más que tú y decir, yo no hago... Siempre hay alguien que sabe más que tú. Siempre, siempre. Yo la verdad es que te puedo decir que tengo atrás un background gigantesco de maestros que considero mis amigos, porque además tengo una suerte que siempre el caso que es del no libro, porque los libros dicen, así ya sigue, en tal paciente, y se vea, taza. Y te llega. No, me llega el que no se parece nada a eso, tengo un par de casos, incluso tumores que no han podido clasificar con un diagnóstico histopatológico. La explicación de Pamela va a ser. Literal, así el paciente de Pamela es un apartado diferente, y en esos casos he tenido, maestro, tengo esto, ¿qué hago? Usted, ¿qué me recomienda? Ahí le va el material, revíselo, ahí le van todas las imágenes, así es. Y me regresan su feedback. Entonces, para mí es una seguridad impresionante de saber, no estoy sola, esto es trabajo en equipo, y siempre tengo alguien atrás que sabe más que yo, que me apoya. Y eso para mí es infinitamente agradecido. Quirúrgicos somos. Quirúrgicos. ¿No? Quirúrgicos. Y en el camino andamos. ¿Qué opinas de los brokers? No quiero hablar de eso, por favor. Justamente, creo que se está generando un ambiente, y en específico en ortopedia, no sé cómo te vaya a ti como cirujano en general, pero si has tenido la inquietud en algún momento de revisar la estadística de productividad de un hospital particular, gran parte de ello es ortopedico. Las urgencias y la cirugía. Como el 70%. Exacto. Como traumatológica, como ortopédica, está justamente desarrollando ese ambiente. Entonces, ¿qué está pasando con las aseguradoras y todo este rollo comercial? Que se han dado cuenta, que es una parte muy importante de sus gastos y sus desembolsos, más porque los accidentes normalmente, como las facturas, por ejemplo, que lo cubren sin deducible y coaseguro. Entonces, todo eso es enteramente desembolso de ellos. Entonces, si tú dices, ok, aquí estoy perdiendo, ¿cómo me puedo ahorrar algo? Entonces, ¿de qué manera lo están haciendo? Pagando en horarios miserables. Y eso nos afecta mucho. Incluso a la hora, a veces, a mí me pasó con mi broker, me venden un seguro y me dicen, pues tenemos la tarifa A y la tarifa B. Tiene derecho a los mismos hospitales. ¿Cuál es la diferencia? Le digo, entonces, ¿por qué una es más barata que la otra? Ah, pues porque en la A, como ustedes luego son médicos y no se cobran entre ustedes, en esta tarifa A, los honorarios para el equipo médico son más bajos que en la B. Le digo, esa pregunta ni siquiera la deberías de hacer. Tenemos derecho a honorarios dignos por el trabajo que hacemos. Y la decisión de si le cobro o no a mi cuate es mía, no tuya, aseguradora. Esa opción de poder ofertar eso ni siquiera debería existir. Punto número uno. Punto número dos, en base a eso de tratarse de ahorrar esos costos exorbitantes, entonces están buscando gente que trabaje por honorarios miserables. Y eso es lo único que nos parte. No saben cómo le hacen daño a todo el gremio. Porque en aras de que, bueno, yo me embolso tres, cuatro pesos por diez procedimientos que me están a mande y mande y mande, y se los robo. Lo malo es eso. Que además no solo es que tú trabajes con un broker y aceptes lo que él te mande y sus honorarios miserables o no y le des una comisión, sino que además se roban pacientes. Te estás quitando, ¿no? Y lo peor es que están haciendo un terrorismo inmenso con los pacientes. Llegan pacientes a mi consulta y me dicen, no, doctor, es que mi broker me dijo que tiene que ser en tal hospital porque si no el seguro no me cubre o me van a cobrar tal y tal y tal y tal. Y no es cierto. Pero el paciente tiene tanto miedo de que le cobren dos pesos más. ¿Qué le hace caso al broker? Entonces creo que las aseguradoras en algún momento van a tener que tomar cartas en el asunto. Ahora creo que no lo han hecho porque al final les conviene, porque los brokers hacen lo que le conviene más a la aseguradora. No sé, es un tema en el que creo yo soy muy ignorante, pero al final... Afortunadamente. Afortunadamente. Pero también es un tema del que me estoy manteniendo un poquito ajena y yo hablo siempre muy honestamente con mis pacientes y les digo, el padecimiento que tienes así, y es complejo por esto y esto y esto. Habemos pocas personas que hacemos esto. Y vaya, los honorarios o la cobertura o lo que le ofrece su aseguradora es muy limitado. Requiere esto y esto y esto. Y si usted está dispuesto a hacerlo, pues lo hacemos. Pero siempre tratando de buscar que el paciente tenga la mejor calidad de atención y ayudarle lo más que pueda, claro, a cuidar su bolsillo. Siempre estoy dispuesta a eso. Pero siempre que sea de una manera digna en lo que uno se merece conforme a la calidad de trabajo que da. Hablando de trabajo y tomando en cuenta lo que dijimos hace rato que tenemos fecha de caducidad. ¿Lloremos? Tenemos fecha de caducidad y además esa fecha de caducidad tenemos que conocerla. O sea, en este ámbito quirúrgico, tú tienes que saber en qué momento decir adiós, ¿no? Porque vienen nuevas generaciones, porque estás limitado, porque X o Y, tú tienes que saber el momento en el cual tienes que decir adiós a esto, a la adrenalina, a todo lo bonito del quirófano. Pero tienes que saber decir adiós. ¿Cómo te ves tú, no? Estando ahorita en las mejores facultades que tiene un quirúrgico, nuestra edad, nuestra preparación y toda esta cuestión. ¿Cómo te ves tú en 10 años? En 10 años creo que va a ser a lo mejor todavía un poco del mejor momento de desarrollo profesional de mi carrera. En 10 años todavía me veo siendo muy productiva, tanto quirúrgicamente como académicamente, que es el enfoque que más le quiero dar conforme pasen los años. Me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho la academia, me gusta mucho estar cerca de la gente joven y las nuevas generaciones que tienen ganas de aprender. Porque también he estado con generaciones nuevas y pequeñas para las que todo es un favor y nada quieren poner de su parte. Ese tipo de personas no me gusta invertir mucho mi tiempo. Pero en las que tienen ganas y tienen sed de desarrollar lo que traen ahí adentro, me fascina. Entonces, ese enfoque es el que le quiero ir dando con los años. En 10 años me veo muy productiva, quiero producir más academia, quiero publicar, quiero seguir colaborando en la redacción de libros, que es algo que yo no sabía que podía hacer y se me hacía una cosa para mí como fuera de mi liga y ya empecé a incursionar en ese ámbito. Entonces, creo que va a ser todavía de mis mejores momentos hablando quirúrgica y profesionalmente, pero también irme desarrollando un poquito más hacia la parte personal y pensando en las inversiones, en poner a mover ahí el dinero, el producto del trabajo sin que uno tenga que estar con un ojo encima para tratar también de ir soltando un poquito el bisturí cuando ya la mano tiemble y cuando ya no seas tan hábil. Cuando sea necesario. Así es. Creo que es bien difícil. No, no creo que sea un momento para el que nadie nos prepare. Así como nadie nos enseña a cobrar de jóvenes, nadie nos enseña cuándo tuvieras que retirarte de bien. En el momento, tienes que saberlo. Hablando de las nuevas generaciones, hay una, y tú mencionaste, hay un cambio generacional que tiene varios puntos. Yo he visto un cambio generacional en cuanto a la enseñanza que ha sido bueno. O sea, disminuir el abuso, disminuir las jornadas laborales, disminuir el acoso, muchas cosas que en parte nos tocaron vivir o nos tocó lo último, ya los últimos coletazos del dragón que son los peores. Y actualmente ya han cambiado muchas cosas. Sin embargo, estas generaciones intermedias y las generaciones superiores a nosotros han mal llamado a estas generaciones de cristal. Yo lo he dicho siempre, no estoy de acuerdo, cada generación es diferente. A nosotros nos tocó esa... darle vuelta, ¿no? y vivir lo último y cambiarlo a lo nuevo, ¿no? Sí. Sin embargo, la residencia médica, la preparación médica siempre va a ser igual, ¿no? Siempre va a ser exigente, siempre va a ser de compromiso, siempre va a ser dura, va a ser difícil, va a ser cansada. Y yo siempre les hago estas preguntas, esta pregunta a nuestros invitados. A 12, 13, 15 años de haber cursado tu primer año de la especialidad troncal, tú actualmente con lo que sabes, con lo que has vivido, con la experiencia que tienes, ¿qué le dirías a Pamela al final de su R1? Dos cosas que tú le dirías a Pamela a la mitad final de su R1 que le pudieran ayudar a mejorar su residencia o a sobrellevarla. Uy, qué bien pregunta y no por el lado malo, porque te voy a ser muy honesta, no, yo no sufrí la residencia. Para mí fue un disfrute, la verdad es que me gustó mucho. Yo sé que hay gente que sufre mucho en el primer año que es como el parteaguas. La verdad es que sin sonar mentirosa, hipócrita, arrogante, no sé, yo lo disfruté mucho. Yo venía de un ambiente, de un hospital público, tanto en el internado como en el servicio social, porque mi servicio social yo decidí hacerlo en un hospital rural, entonces fue como hacer otro internado y hacer guardias y atender partos y entrar a cirugías. Entonces, digamos que al, perdónenme la palabra, pero a la friega yo estaba acostumbrada, porque no había residentes en los hospitales de provincia, el interno hacía todo, el pasante hacía todo. Entonces yo llego aquí a mi primer año de residencia con un poquito de experiencia en trauma y ortopedia, porque me le pegué a mis maestros y me jalaban a la priva y a sus cirugías fuera del hospital. Entonces ya venía un poco embebida en este ambiente y no me costó trabajo, lo disfruté mucho. Siempre he sido una persona muy hiperactiva, tenía compañeras, una de ellas de guardia, que a las 3 de la mañana yo estaba haciendo ingresos y notas con música y cantando y me decía, ¿estás drogada o qué te pasa? Porque ella ya estaba destruida a las 3 de la mañana, ya quería dormir y yo seguía trabajando con mucho ánimo. Entonces la verdad es que no lo sufrí, pero si algo le diría a la Pamela de aquellos años, le diría que observe, que aprende y algo que me dijo mi padre, me preguntaste ahí alguna de las frases que te marcan y esta tal vez también fue una y me dijo, de todos se aprende, aún de la persona más tonta, te enseña a no cometer sus errores. Entonces observa, observa, absorbe todo lo que pueda, sería uno de mis consejos. Y la segunda, disfruta, disfruta, porque eso va a durar muy poquito, a lo mejor uno está ahí llorando y arrastrando la cobija porque le reúne y porque no he dormido, pero se va así y cuando llegas a la realidad y el frío de la calle dices, cómo no estoy todavía en la residencia y extrañas mucho tu residencia. Entonces sería eso, observa y aprende y disfruta. Muy bien. Por último, Pamela, y para cerrar siempre tenemos esta pregunta, este es un programa de cracks que nosotros consideramos cracks y los cracks antes de llegar a ser una persona de este tipo tienen ejemplos, ¿no? tú sigues, tú lo que acabas de decir, de todo se aprende, ¿no? Aprendes lo bueno, lo malo, pero siempre tienes un, tú ves, tú ves a un profesor, a un médico, a un ejemplo que tú dices, yo quiero, yo quiero, yo quiero probablemente llegar a ser así o me gusta mucho esta manera de trabajar y le voy a absorber todo lo bueno, ¿no? En tu caso, en tu caso, supongo que debes tener algún crack, algún medicrack que ha marcado, que marcó tu formación, que marcó tu, tu, el hecho de haber hecho la alta especialidad e incluso después, incluso después, se vale decir nombres, se van a mandar saludos, cuéntanos, ¿quién es, quién es tu medicrack? Tengo dos en especial, uno justamente fue un, ya dentro de la, de la alta especialidad de la ortopedia oncológica, fue una persona que gracias justamente al camino que me fue trazando uno de mis maestros entrañables, el maestro Luis Miguel Linares del Instituto de Rehabilitación, me mandó con él a rotar en Madrid, España, estuve ahí un par de meses con él, es el doctor Eduardo Ortiz Cruz, él es un colombiano que se fue a hacer el examen de especialidad de residencias a España y después ahí se quedó y hizo una práctica sumamente exitosa en ortopedia oncológica en España y cuando me fui a rotar con él y di, para empezar, la calidad de ser humano que es, que no hay cosa que alguien le pida favor que él pueda, todo lo hace posible, entonces, como ser humano es excepcional, como médico, la saca del estadio, esa es una frase que él decía, la saca del estadio y cuando vi su práctica, fue una práctica que de verdad que añoré y dije, hacia allá es donde quiero ir porque era una práctica meramente oncológica, él, yo lo conocí, la verdad es que te voy a mentir, no sé qué edad específicamente tenía cuando yo lo conocí, pero seguramente alrededor de los 50 años, a lo mejor 40 y tantos, 50, y, jovencísimo, jovencísimo, claro, en la flor de su vida y su práctica era ya de casos muy completos y sumamente resolutivo, sus pacientes súper en buen estado, conocí pacientes con sarcomas, con cáncer en el sistema musculoesquelético con sobrevidas de 30 años, cosa que jamás he visto aquí en México y caminando, y caminando derechitos con la pelvis reconstruida, con la rodilla después de tres cirugías de recambio porque ya creció y ya se le aflojó y ya, y no tienes idea del buen estado que estaban esos pacientes, fue para mí entrañable decir hacia allá es a donde quiero llevar mi práctica, él es el medicrack que yo considero mi gurú de todo esto, por eso cuando me preguntabas o cuando me invitaste yo dije medicrack yo ja, o sea yo conozco a el Buda de esto, ¿sabes? entonces no hay manera en la que yo me considere medicrack sin tener a todos mis maestros arriba y hay otra persona en específico que también sobre todo en este ámbito que estábamos hablando de la parte exitosa no médica y meterte y dar el paso del salto de lo económico y ser empresario la doctora Erla Medina que también es una de esas amigas entrañables que conocí en la residencia y me ha enseñado muchísimo y ella no tiene miedo a tirar aquí y acá y me encantaría verla en este espacio en algún momento porque justamente ella es una gran empresaria entonces ha desarrollado ese ámbito económico creo yo con mucho éxito entonces son personas que te enseñan y que te ponen como una meta hacia donde quieres ir son como la zanahoria delante de mi conejo como así allá quiero ir entonces la verdad es que son personas a las que admiro mucho amo y respeto profundamente muy bien Pamela muchas gracias por haber estado con nosotros no quisiéramos que esta plática terminar la verdad que está buenísima pero bueno hay que despedirnos te agradezco muchísimo el hecho de que hayas estado aquí con nosotros ten la seguridad que así como nosotros consideramos y te vemos y la gente que te ve alrededor dice es un crack muchísimas gracias muchísimas gracias por habernos acompañado nos vemos el siguiente capítulo síganos en la red chau ¡Gracias!